¡Suscríbete al canal! Sí, cuando el Forky los traiciona y atraviesa a Betty Y estamos hablando de Kimi no Suizo Otabetai En español Mejor conocida como I want to eat your páncreas Ah, que en español, ¿verdad? Sí, en español Quiero comerme tu páncreas Esta película que viene de una novela de escritor Yoru Sumino Que empezó como web novel, después se publicó, después se hizo manga, después un live action Y después la película de anime Y nos trae un protagonista serio, asocial Que vive encerrado en su mundo de libros Hasta que por ciertas circunstancias conoce a Sakura La cual le revela que tiene una enfermedad terminal Y que es la única persona aparte de su familia que lo sabe Y prácticamente lo obliga a ser su amigo Y a pasar con ella los últimos días que le quedan ¿Puedo decir unos cuantos spoilers? Sí Al final se muere Sí, de hecho sí O sea, ya lo dije Le dice que tiene una enfermedad terminal Eso se ve en los trailers Se dice en la sinopsis oficial Así que realmente no es un spoiler Pero aún sabiendo lo que va a pasar la película Resulta bastante llegadora Muy interesante Divertida hasta eso Realmente lo importante de la película Es como Sakura pasa sus últimos días Al lado del protagonista Y realmente la película es un desfile de emociones Un desfile de emociones La verdad Hay momentos en los que no sabes si reír O sentirte incómodo O llorar Porque Sakura tiene una manera de ver las cosas De aceptar su destino Digamos que algo ligera O divertida hasta eso Entonces hay ciertas cosas A las que no sabes realmente cómo reaccionar Ahora, la historia está muy bien armada Siendo honestos No es algo nuevo Algo que no hayamos visto antes Tenemos ahí de ejemplo Bajo la misma estrella O El, Yo y Raquel Que si no han visto la segunda Es muy buena, la recomiendo Pero sí se las arregla Para dar ciertos giros en la trama O hacer que realmente te intereses Por la película No es como que Pues ya sé cómo va a acabar Entonces para qué la veo No, realmente lo importante Es la interacción Los sentimientos de los personajes Como dije Tiene bastante comedia Romance Por supuesto Mucho drama E incluso Te hace sentir miedo Por los personajes Y que no nos confunde el título Ya que está muy bien fundamentado En la película Creo que vemos una forma realista De cómo reaccionan dos jóvenes Pues realmente Los que les falta mucho Que vivir Ante estas circunstancias Realmente vemos profundas Relaciones de amistad De amor Tanto con amigos Con familia Y siendo honestos Te hace pensar a ti también Sobre tu vida Vaya Y sobre estos temas Sobre la vida Sobre la muerte Y creo que realmente Más de uno Va a soltar la lágrima Al ver esta película Pasando con los personajes Tenemos al protagonista Que si no se han dado cuenta No he dicho su nombre Porque su nombre Tiene cierta importancia En la película Que a pesar de que Cumple con su papel En la película No nos muestran más De por qué Es de esa manera A social Tan serio Solo explica Que no quiere relacionarse Con la gente Para no salir lastimado O no lastimar a otros Pero como que Faltó ver el por qué Solo te dicen Que toda su vida Ha sido así y ya La protagonista Sakura Demuestra ser una chica Hiperactiva Bastante divertida Alegre A pesar de su condición Pero vaya Algo que olvidé mencionar Los personajes Son tratados de una manera Muy realista Entonces sabemos Que en el fondo Ella realmente Tiene miedo De lo que le está pasando Y esa es su manera De combatirlo Vaya Hay uno que otro personaje más Pero no son tan importantes Y prefiero que los vean Ya en la película Lo importante es esto Es una película Que trata Tanto la historia Como los personajes De una forma muy realista Como ya había mencionado La animación es buena Es hermosa En ciertos momentos No en toda la película Pero tampoco se descuida Seguen habiendo películas Con mejor animación A lo mejor Podrían ser Your Name A Silent Voice Pero aún así Les hace bastante competencia Muchísimo detalle Una paleta de colores Muy extensa Y muy bien usada Sombras Luces Simplemente La animación Estuvo muy bien cuidada Las escenas En las que fue necesario Usar CGI También quedan bastante Con la película A pesar de que En ciertos momentos Se ve un cambio En la animación Se hizo a propósito Se entiende el porqué Y tampoco Contrasta tanto Con el resto De la animación Y para terminar Tenemos la música La cual En la mayor parte De la película Como que no hay score Lo dejan para ya Digamos El tercer acto Pero lo que sí Podemos escuchar Es simplemente Hermoso Realmente queda Con la escena Feliz Es alegre Y con las trágicas Repito Son como que Pocas escenas En las que podemos Escucharlo Tenemos un tema Principal de la película Que se llama Fanfare Y un ending Llamado Shunkashuto Ambas canciones Interpretadas por la banda Sumika Las cuales están Simplemente geniales Son como un arreglo Rock pop Que realmente Son bastante Pegajosas Son comerciales Y que se te quedan En la cabeza Y hay que decir Que de cierta manera Como que te llena De emoción Te ayuda a meterte Más en la película Y ya para terminar El video Y evitar hacerles Más spoiler Vamos con mi opinión Personal y calificación La película Más que nada Es como una reflexión De la vida La muerte Como dije Es un desfile De emociones En el que no sabes Si reír Si llorar Honestamente Yo me quedé Impactado con ciertas cosas Si había momentos En los que yo no sabía Cómo reaccionar Yo decía Si yo estuviera En esa situación No sé si podría Bromear de esa manera A mí realmente Me encantó esta película Creo que me gusta Incluso más que Your Name Por el simple hecho De que me parece Más realista O sea Si Your Name Tiene sus cosas Fantasiosas Y a pesar de que Tiene una trama Pues digamos Que más nueva Más elaborada Más rebuscada Y bien hecha Y que puede que le gane Un poco más en la animación Siento que esta película Refleja mejor Los sentimientos De los personajes Y bueno Quitándole lo fantasioso Pues eso Es realista Y pues eso Me ganó Se las arregla Para dar giros En la trama Para sorprendernos Y aunque no Conozcamos mucho A los personajes Realmente llegas A empatizar con ellos Pues con la situación En la que están Está magnífico El audio La música Mi único problema Tal vez sea El doblaje Ya que desgraciadamente La vi en español Me van a hacer verla Doblada también Ya que Siguen fallando Con ciertas voces De los personajes En especial los femeninos Demasiado elevados Demasiados agudos Y te llega A irritar Cuando escuchas Esas voces Fuera de ahí Creo que Estuvo Bastante decente El doblaje Simplemente son Problemas de mezcla Yo esta película Espero no me estar Metiendo mucho De mi cuchara Pero yo la voy a dejar Con un 9 Si bien No es mi película Favorita de anime Está muy cerca De serlo Realmente es magnífica Te llena emocionalmente Te hace querer Verla una y otra vez A pesar de las Circunstancias Tristes que tiene Y aunque tiene Una trama sencilla La animación Y el desarrollo De personajes La hacen Una película Magnífica Solo me queda Agradecer A Konichiwa Festival Por traer esta cinta Realmente no quise Decir más De la película Para no espolearse Y que la puedan Disfrutar de lleno En el cine Y esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No ven Darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale la campanita Para que les avise Que nos tomamos Nuevo video Y seguir nuestras redes Sociales Facebook e Instagram Y una que otra red Persona Que les voy a dejar Por aquí Y así nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuy Chaya Como prefieran Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chuy 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 Chuy